Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo hte, un nuevo análisis de personajes y análisis de equipamiento. Tal y como os dije en anteriores vídeos de esta serie, a partir de ahora voy a darle prioridad a los personajes que acaben de salir. Es decir, hoy vamos a hacer el hte de la Merlin verde, de la Merlin Vitality. Si que es cierto que queda un poco raro, dado que el último personaje casualmente que analizamos fue esa Merlin roja, esa Merlin Stredge. Al fin y al cabo yo creo que merece la pena y a partir de ahora yo creo que es bastante de interés el hecho de ponernos a hablar de personajes que acaben de salir. ¿Por qué? Porque obviamente hay mucha gente que no sabrá sobre ellos, así que me comprometo a investigar cómo funcionan esos personajes, si son realmente decentes y obviamente pues a echarle un ojo y ver si merece la pena tirarle y así pues también equiparlos como Dios manda. Así que vamos al lío, vamos a darle caña, ya os digo que no he podido conseguir hasta Merlin, si que es cierto que Mark estaba dispuesto a dejarme su cuenta pero voy a grabar este vídeo ya, así me quito algo de trabajo de encima. Y si por lo que sea veo que tengo algo de tiempo pues lo vuelvo a grabar con su cuenta, pero de momento lo vamos a hacer sin tener el personaje, por desgracia. Ya sabéis que bueno, no cuento con todos los personajes del juego, ojalá, pero al fin y al cabo ya me acabará saliendo o ya lo conseguiré, pero el análisis se puede hacer igualmente a pesar de que pues la silueta de esta Merlin aparezca aquí en lo que viene a ser en negro. Pero bueno, sin más, nueva Merlin, esto es algo que ha molestado muchísima gente porque al fin y al cabo ha salido un banner de Merlin, un banner de Ban y otro banner de Merlin. Hay gente que ya está criticando que sea muy monótono, que sea muy aburrido, que no salgan personajes distintos, ya lo dije en su momento, se ven de Lee Sins no es un anime que tenga, un manga que tenga tantos personajes interesantes que sacar como muchos otros de los animes a los que estamos acostumbrados a que tengan gacha. Igualmente pues bueno gente, hay que tener paciencia, sin más, también es cierto que estamos en un periodo raro en el que tienen que aparecer bastantes cosas para poder pillar a la versión japonesa. Mientras tanto pues nos va sacando este tipo de contenido, yo quizá no, tampoco esté tan de acuerdo en el sentido de que hayan repetido personaje ya en el tercer banner, pero es lo que hay, sin más hay que aceptarlo y vamos a hacer el análisis para ver si merece la pena esta carta. Como mencionaba, atributo de vida y es como mencionaba de la raza desconocida, hay muchísima gente que en el vídeo anterior me dijo que ya se sabía la raza de Merlin, yo obviamente no lo conozco porque no me he visto la tercera temporada de Seven Deadly Sins, entonces cuando lo vea pues lo sabré, hay muchísima gente que me dijo pero como no lo sabe, no sé qué, gente, calma por favor. Me he visto las dos primeras temporadas, hay muchísima gente que me dijo, no te has visto el anime, me he visto las dos primeras temporadas y aún me tengo que ver la tercera, pero como todo el mundo me dice que es una soberana mierda, pues lo estoy retrasando un poco bastante las cosas como son. Pero bueno, de momento raza desconocida, ya me enteraré que narices es esta Merlin, así que sin más nos pasamos con las habilidades. La primera, explosión de lanzas, inflige un daño equivalente a un 120% del daño de ataque sobre un enemigo y consume, aquí viene lo interesante, un orbe del medidor de movimiento definitivo. A día de hoy creo que ya había un par de cartas que hacían este tipo de mecánica, o al menos una, no sé si la Elaine, la Elaine verde esta de, bueno, la Elaine verde normal, si no recuerdo mal también hacía esto. Voy a mirarlo un segundito porque esta es una mecánica muy interesante y por eso entiendo que esta carta es muy buena para PvP. ¿Por qué? Porque obviamente en el PvP hay muchas cartas que pegan muchísimo gente, pero obviamente lo que te da miedo que te tiren, y las cosas son así, lo que te da miedo que te tiren son las ultimates. A ver si consume, reduce los rangos de las habilidades, no, los rangos. Y consume un medidor definitivo por el número de reducciones de rango. Vale, aquí está lo interesante de esta Elaine, también consume medidor definitivo, pero esta ya tiene una restricción, ¿no? Bueno, si no le has bajado rango, no le quitas medidor definitivo, mientras que esta Merlin lo hace sí o sí, con lo cual pues eso, un punto a favor de esta Merlin, una carta muy pero que muy interesante. Insisto, para PvP, también para PvE, pero para PvP esto toca muchísimo los huevos. Sí que es cierto que en PvP, pues te puede matar cualquier Jericho de un par de habilidades sin necesidad de que sean ultimate, pero bueno, si le puedes hacer focus a una Jericho y quitártela encima, el resto de personajes no debería ser muy peligroso, vaya. Pero bueno, como os mencionaba, un 120% del daño de ataque, luego tendríamos un 300% del daño de ataque, muchísimo más daño y seguiría consiguiendo un orbe de ultimate, así que yo creo que renta bastante más tirar las bronces, quién sabe. No sé, igual cada uno pensará de una forma distinta, obviamente va a hacer menos daño, de hecho tirar dos bronces es mucho peor en el sentido de daño que tirar una plata, pero tirar una plata solo va a quitar un orbe definitivo, mientras que el otro va a quitar dos. Entonces, no sé, me parece muy pero que muy interesante. Y por último tendríamos la oro, que esta es una locura, esto yo creo que debe one shotear, o sea, 450% del daño de ataque y aparte consume tres orbes de ultimate, está muy pero que muy bien. No creo que sea óptimo, yo creo que de hecho la óptima sería tirar las cartas bronce, aunque insisto, ya sabéis que, bueno, no me he visto en la situación de poder jugar con esta carta y puedo estar equivocado, y de hecho se puede jugar de formas bastante distintas. Pero bueno, como máximo plata, de hecho intentaría que no se juntasen, de nuevo, me gusta bastante más tirar cartas bronce y seguir quitando ese orbe definitivo, e intentar hacer daño con otro tipo de cartas. Pero bueno, nos veríamos con la siguiente habilidad, Perfect Cube, que lo que hace es crear una barrera alrededor de todos los aliados equivalente al 150% del ataque durante dos turnos. Aquí viene, esto no lo había leído antes, no os voy a mentir, aquí viene la importancia de su build, ¿vale? La importancia de su build, y es que, bueno, yo pensaba que esto no iba a influir en el sentido del ataque, y sí, influye en el ataque, y por eso lo vamos a buildear de la forma en la que la vamos a buildear. Pero bueno, cubo perfecto, la siguiente habilidad, en lugar de ser un 150% del daño de ataque, sería un 225% del daño de ataque durante dos turnos, también cada uno de ellos, y el último sería un 375%. Aquí entiendo que lo óptimo, pues bueno, es que da igual, supongo que lo óptimo suelen ser siempre las cartas intermedias, porque las cartas doradas sueles perder muchos turnos en buscarlas, aunque pueden llegar, obviamente, pueden llegar, y obviamente son mil veces mejores que tirar una plata. Pero bueno, por lo más general, buscar las platas como máximo, no intentéis buscar una oro, aunque ya sabéis que, bueno, puedo estar equivocado perfectamente, y cada persona puede jugar de una forma distinta. Y por último, la pasiva, la pasiva que esto yo lo voy a llamar el anti-Slayder. Slayder no es un personaje que me haya encontrado muchísimo en el PvP, pero ya sabéis que tenía una pasiva que para mí era muy interesante, si eras capaz de empezar la partida tú, es decir, si tu CC era superior al del rival. Entonces Slayder lo que hacía es que si tú no tenías medidor de ultimate, si no tenías orbe de ultimate, al menos uno, su porcentaje de crítico aumentaba un 300%, entonces es una auténtica barbaridad. ¿Qué es lo que pasa? Esta Merlin con su pasiva hace que todos tus personajes empiecen con un orbe de ultimate, y esto me ha parecido muy interesante, porque entiendo que se puede convear con la comida que te da otro orbe de ultimate, entonces ya tendríamos dos nada más empezar la partida. Imaginaos que, insisto, por ejemplo, estamos llevando Jericho, King, Merlin, pero una combinación, si es que me da totalmente igual. Ponemos Jericho, King, Merlin, y tenemos este personaje que ha dado un orbe de ultimate, luego hemos dado otro orbe de ultimate con la comida, y con Jericho en el primer turno tiramos veneno, daño, daño. Ya tenemos ultimate en el turno 2, y ya no digo con Jericho, con cualquier carta, podéis tirar tres cartas de cualquier carta de las que estéis utilizando, y tenéis ultimate. En turno 2, buscar un ultimate en área superpotente, buscar un ultimate que realmente sea molesta para Altival, me parece una locura, de verdad que me parece una auténtica locura. Así que entiendo que por esto este personaje se utiliza tanto, y todo el mundo recomienda sumonear por ella, ahora que es un personaje de Summon, porque recordad, suponemos que, bueno, suponemos no, este personaje es de Coinshop, según me han mencionado, este personaje es de Coinshop, y en algún momento, cuando desaparezca su banner, acabará apareciendo en algún momento en la tienda de monedas, en la Coinshop de este juego, vaya, del Seven Delicings Grand Cross. Así que es una carta muy, pero que muy interesante, dado sus características. Pero aquí viene lo importante, recordad, vamos al equipamiento, pero hay que recordar lo importante que es esto, que es que el escudo, el daño que es capaz de aguantar el escudo, va a escalar con tu daño. Con lo cual, ya tenemos que es una carta de daño, otra carta de daño, y por último la Ultimate, no la he mencionado, pero es que es la misma, exactamente la misma que la que vimos en la otra Merlin roja. No ha cambiado absolutamente nada, simplemente es un 540% de tu daño de ataque y deshabilita las habilidades ofensivas, y por otro lado, un 630% de daño de ataque y deshabilita las habilidades ofensivas durante dos turnos. Pero es que la otra Merlin es exactamente igual, gente. De hecho, creo que ni los porcentajes varían. 540, 630, creo que no. Pero bueno, vamos con el equipamiento, que insisto, es de lo más importante de este personaje, y nos vamos a poner un personaje estándar, que entiendo que yo, por ejemplo, que por ejemplo Alvar lo tendré buildeado de esta forma, ahora mismo no me acuerdo. Pero así es, y así es, gente. Otro personaje que vamos a buildear a ataque y defensa. En su momento, cuando yo he visto las habilidades, he dicho, bueno, pues te puede interesar que esta carta aguante en el campo, porque va a estar poniendo escudos, y va a estar quitando habilidades de Ultimate. Pero desde que el escudo escala con tu ataque, es una soberana estupidez. O sea, vamos a simplemente buildearla de ataque y defensa, y ya estaría. Así es que no tiene ningún tipo de complicación. Ataque y defensa, gente. Obviamente, 4 tiers de ataque y 2 tiers de defensa. Y en cuanto a substats, pues obviamente, pues le vamos a poner, para mí, ataque en absolutamente todas, porque yo creo que cualquier otro tipo de substat no merecerá pena, ni probabilidad de crítico, ni daño crítico, ni perforación. Yo creo que realmente no merecerá pena. Vamos a ponerle ataque sí o sí, para aumentar esa cantidad de daño que vamos a poder tanquear con el cubo perfecto, y aparte, obviamente, hacer más daño con las lanzas. Por otro lado, teníamos las estadísticas defensivas, que ya lo he dicho muchas veces, dependen muchísimo de a qué nos estemos enfrentando por norma habitual, así que por defecto defensa, y en el caso de que tu rival vaya a pegar muchísimos críticos, pues defensa crítica o resistencia crítica. Luego ya está el tema de la resistencia, que bueno, también lo puedes poner, que ya sabéis que tanqueas un daño fijo, pero al fin y al cabo ya sabéis que, por norma general, la defensa yo creo que es lo más óptimo. Y por último, en cuanto a las estadísticas, substats de vida, vida, ya estaría. Aquí no tengo ninguna mejora, así que nos vamos a meter en alguna otra carta que sí que tenga mejorada, como por ejemplo esta. Y vamos a ver las substats, que por ejemplo serían estas, todas full de vida, y ya está. O sea que no hay mucho más que mencionar, porque robo de vida no le entra, tasa de recuperación no le entra, y tasa de regeneración no le entra. De verdad, vida y punto. Si es que la mayoría de substats van a ser siempre las de vida, en el tier de vida prácticamente van a ser las de aumento de EPS. El resto, pues, van a ser muy, muy, muy situacionales. Así que nada gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, ya sabéis que podéis apoyarlo con un like. Recordad que en este tipo de vídeos, pues, normalmente estaba pidiendo 500 likes para subir el siguiente vídeo al siguiente día. Y el siguiente vídeo posiblemente sea el personaje que más me pedisteis en el vídeo anterior de HTE, que fue el Van Verde. Así que gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Quizás sí que recomendaría tirar por esta Merlin. Tengo muchas gemas, no sé qué acabará pasando, no prometo nada. Así que gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!